En Guanajuato Capital se ha convertido en un tema central de la agenda política este descubrimiento que hizo un grupo de periodistas, entre los que se encuentran los de Zona Franca, del hecho que significa que el municipio tenga una deuda por cobrar de más de 87 millones de pesos, originalmente sólo de 84, Sebasto 87, y todavía faltarían temas por cuantificar, por lo menos con una empresa, hay otras empresas de la misma rama de telecomunicaciones directas al hogar a través de cable, que podrían ascender este pasivo hasta 100 millones de pesos, que es prácticamente más del 20% del presupuesto anual de este municipio. Este dinero tendrá que ser recuperado para que ingrese a las arcas antes de que concluya esta administración. Lo piden así cuatro de los siete aspirantes que están buscando la alcaldía de la capital. El asunto además fue abordado también el día de hoy en la sesión de ayuntamiento. En el teléfono se encuentra mi compañera Tere Segura, quien estuvo pendiente ayer del inicio de las campañas y hoy de lo que pasa en ese municipio que gobierna el PRI, que dirige el alcalde Edgar Castro Cerrillo, administración que concluye el próximo mes de octubre. Tiene seis meses para iniciar las acciones que se han olvidado por diez años para primero documentar este adeudo y luego iniciar los trámites, los procedimientos de cobranza, incluso legales. Tere, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Arnaldo. Muy bien, gracias. Y para comentarte que sí, los cuatro de los candidatos coinciden en que el gobierno municipal de Edgar Castro Cerrillo tendría que cobrar esta adeuda millonaria que tiene Telecom y que se le ha perdonado por muchos años. Y también exigen o piden que se haga una investigación para deslindar responsabilidades. Es uno de los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia, Roberto Loya Hernández. Él menciona que sí tendría que haber esta investigación a detalle porque las responsabilidades no sólo podrían ser administrativas para al interior de la administración de estas áreas que es economiza, sino que también podría haber responsabilidades civiles e incluso penales. No, pero otra de las candidatas, Paloma Robles del PRF, confía en que Edgar Castro no vaya a dejar este tema como herencia para la próxima administración. En el mismo sentido, coincide Carlos Ortiz del Verde, pero menciona que dejarse de herencia ellos estarían comprometidos a hacer el cobro de esta adeuda. Alejandro Navarro del PAN comentaba que literal que el que la hace la tiene que pagar y que no, no, de llegar a la presidencia municipal, pues él también tendría que estar haciendo las acciones legales correspondientes para hacer este cobro y sobre los comentarios que hizo el Observatorio Ciudadano el fin de semana en el sentido de que hubo dolo por parte del gobierno municipal al no haber hecho este cobro. Alejandro Navarro no coincide, dice que no cree que haya sido este el caso, pero que tendría que haber pues una investigación para deslindar estas responsabilidades. Tenemos un pedazo, una parte de lo que dice Alejandro Navarro. Lo escuchamos, dice contra lo que el Observatorio Ciudadano, que por cierto también es una nota interesante. Vamos a darles unos minutos en producción para que preparen el incerto, Tere. Vamos a platicar de lo que dijo el sábado este grupo de activistas del Observatorio Ciudadano de Guanajuato, que es a lo que responde Alejandro Navarro, ¿no? Sí, así es. El Observatorio Ciudadano, pues, en una postura que fijaba este fin de semana, pues, considera que no es que el gobierno municipal haya sido omiso, negligente en hacer este cobro, sino que más bien hubo un dolo por no hacerlo y, pues, piden, exigen una investigación a detalle para que se deslinden las responsabilidades. Incluso también pedían a los candidatos que fijaran una postura y al gobierno municipal una apuesta, una sugerencia de que se sacara del padrón de proveedores del municipio a esta empresa telecom, en este caso, pues, a la televisora que transmite a través de esta señal TV Guanajuato. Bueno, ya tenemos listo el inserto porque Alejandro Navarro responde un poco a lo que planteó el Observatorio Ciudadano. Hablaron del tema, como se los pedía el Observatorio a los candidatos, pero él difiere de que se trate de una acción dolosa. O sea, este largo olvido de 10 años de tres administraciones, quizás cuatro administraciones, incluiría a la panista Eduardo Romero Hicks, lo ve Alejandro Navarro pues como una omisión, como... Ahí se les pasó, se les quedó debajo de la alfombra. Vamos a escucharlo. A ver, lo primero que tenemos que hacer y ser parejo con todo mundo, en mi gobierno, en el gobierno ciudadano, el que la hace la paga y el que deba tiene que pagar. Todos somos parejos y todos somos iguales. En el dado caso que nos hereden esa deuda, bueno, pues jurídicamente tendremos que ver si los enajenamos o cuál es el mecanismo. Pero todo el mundo tiene que pagar. Aquí nadie es más ni nadie es menos. No todos somos parejos ante la ley. ¿Qué más comisiones hubo dolo por parte de las diferentes administraciones priistas que no han cobrado este dinero? Yo no quisiera decir que hubo dolo. Yo lo que creo es que tenemos que esperarnos a que el Ministerio Público, o la CEG, o las autoridades nos den un dictamen y en base a eso sí poder omitir una opinión. Pero del que deba tiene que pagar. Así sea el más rico del municipio o el más humilde. Todos tenemos que pagar impuestos, todos y nadie puede estar por encima de la ley. Había inquietud, Tere, de cuál pudiera ser la postura del panista Alejandro Navarro, ahora también candidato, bueno, solo por el PAN, ¿verdad? Porque no se dio la alianza. El PRD tiene su propia candidata y no bien ciudadano también. Bueno, ¿cuál era la actitud que voy a tomar? Porque él es muy cercano a Jorge Rodríguez Medrano. Bueno, intercambian muchos mensajes de WhatsApp, forman parte de un grupo autodenominado Amiguitos. Incluso ayer lo interpelaba directamente en redes sociales el activista Roberto Saucedo Pimentel preguntándole cuál iba a ser su actitud en este sentido. Navarro respondía un poco más o menos en los mismos términos que respondía aquí, que él se hará. Si le heredan esa deuda, si él gana las elecciones, se encargará de cobrarla. Bueno, pues ahí queda lo que dicen los candidatos en campaña. Siempre hacen muchas promesas y muchos compromisos. Luego se les olvida, pero vamos a ver, Tere. ¿Algo más? ¿Qué pasó hoy en la sesión de ayuntamiento? Así es, el tema de la deuda de la cablera llegó al ayuntamiento en una sesión ordinaria. En el apartado de Asuntos Generales, el síndico Ramón Isairo Rojeda, como ya lo había anunciado en días pasados, pidió hacer uso de la voz y solicitó al ayuntamiento, al cabildo, que se aprobara, que se pidiera un informe a las áreas correspondientes sobre este tema, para que expliquen por qué no se cobró esta deuda a esta empresa y qué es lo que se está haciendo en materia legal para hacer este cobro. Él también, a esta petición se sumó la regidora Giovanna Rocha. De manera puntual, ella mencionó que un documento que suscribieron integrantes de la Comisión de Hacienda, el síndico Ramón Isaguirre, el presidente y síndico Marco Antonio Carrillo, y el secretario, el regidor Julio Ortiz Vázquez. Este documento que hacen llegar al secretario del ayuntamiento, Carlos Torres, es para pedirle que les dé esta información, estos informes, sobre el proceso que lleva para la cobranza y por qué se hizo esta acción para poder dar contestación al documento que hace unos días también el grupo de periodistas entregó en la presidencia municipal solicitando cuatro puntos, el que recién acaban de entregar, en el que piden conocer los criterios, el manual de procedimientos bajo el cual el municipio de Guanajuato estableció los criterios para asignar recursos públicos para estrategias de comunicación social, o el manual de procedimientos, el equivalente también para la aprobación del presupuesto y la definición, entre otros. Y los ediles le agregan dos puntos más, que es un quinto, el informe detallado de la situación que guarda la empresa Telecom y la coque de cada uno de los oficios por parte de las áreas correspondientes, y otro informe en donde se detalle las acciones que se han emprendido para regularizar o recuperar este adeudo de la... ¿Cómo reaccionó el Ayuntamiento, Teres? ¿Se respaldó la petición del síndico Ramón Isaguirre? Se respaldó, fue aprobada por unanimidad de votos de todos, incluso de la regidora del PRB, Silvia Rocha. Se fue aprobado para que se solicitaran estos informes al secretario del Ayuntamiento, porque el síndico mencionaba que en cuanto conocieron de esta petición que hace el grupo de periodistas, el lunes pasado, el lunes 23 de abril, él solicitó al secretario del Ayuntamiento estos dos informes para poder dar contestación. Recuerdo al inicio de la administración el ayuntamiento había aprobado un acuerdo para que todas las áreas contestaran a los informes o las peticiones del ayuntamiento tres días. Él evidencia que ya han pasado más de los tres días, van cinco días, y el secretario del Ayuntamiento no les ha dado respuesta. En su oportunidad, Carlos Torres argumentó que sí se está trabajando en la materia, que se están recabando esta información, estos oficios, y que por eso no les ha entregado estos oficios. Pues parece que no les corre prisa, sigue sin correrles prisa, van muy lentos, tiene que ser bajo presión, en este caso de los miembros, algunos miembros del Cabildo, o en otra de grupos como el de activistas y periodistas. Tere Pespecto, estaremos muy muy pendientes de lo que ocurre. Entiendo que los tres días hábiles que pidió el jurídico se vencían el miércoles, no porque se atraviesa el día de mañana, que es inhábil. Sería viernes, lunes y miércoles. Así es. Que igual tienen que documentar la cablera, tiene que responder, ¿no? Tienen que dar contestación a este requerimiento, presentar sus permisos o en su caso justificar por qué hizo uso de la República. Cómo es que usa el espacio público, con qué tipo de autorizaciones, porque ahí puede salir que algún funcionario o algunos a lo largo de estos años haya hecho estas autorizaciones sin los pagos respectivos. Tere, estamos pendientes. Tenemos otro inserto, ¿verdad? Del candidato del PRD. Lo que dijo al respecto el candidato del PRD, Roberto Loya. De Juntos Haremos Historia. Ah, perfecto. Morena, Morena. Y PT y PES, sí es cierto, Roberto Loya. Vamos a escucharlo. Sí, adelante. Me extraña más bien la postura del ayuntamiento y de la presidencia municipal que han sido omisos en cobrar una cantidad tan importante. Estamos hablando de más de 80 millones de pesos. Y esos 80 millones de pesos pueden ser optimizados en servicios en otras áreas de la presidencia municipal, en los cuales han sido completamente omisos. Más bien la pregunta sería hacerse a las autoridades municipales. Mira, nosotros estaríamos, como candidatos, exigiríamos a las autoridades que hagan el cobro debido, el cobro legal, si es así, sea prudente. Y cuando nosotros lleguemos a la presidencia municipal también estaremos viendo todas esas intenciones. Sabemos que hay varias deudas y cuando hay deudas de manera inmediata se cobra. ¿Por qué hay prioridad a un grupo de personas o a una empresa? Eso es lo que nos extraña. Pero, digamos, de llegar a la presidencia en este supuesto, ¿estaría dando pendientes a este tema? Por supuesto, a este y a todas las deudas que tenga el ayuntamiento. Por supuesto que sí, porque inclusive aquí tienen responsabilidades civiles, administrativas, y puede ser hasta penales de la misma administración. Vamos a ver por qué no se ha cobrado. Tere, pues estaremos atentos a lo que pasa en estos días. Ya pasando... Sí, dime. Quiero comentarte, el alcalde Castro Cerrillo en entrevista nos informaba que la Auditoría Superior del Estado ya les notificó el jueves pasado del inicio de una auditoría por este tema de la deuda de Telecom. Y preguntándole lo mismo sobre los comentarios que hace el Observatorio Ciudadano, el alcalde también coincide con Alejandro Navarro, que no considera que haya dolo en este caso, pero que también tendrían que esperar los resultados de esta investigación. Y sobre la investigación, ¿qué tendría que estar realizando la Contraloría Municipal? Él dice que ya giró la instrucción, pero no sabe si ya inició o no esta investigación. Que sería la SEC, haría la suya propia, la Contraloría tendría que hacer la suya propia. Ah, sí. Bueno, así es. La SEC también ha notificado ya que decidió erradicar el asunto y citar a los responsables para tener primeros informes y ahí definir qué tan a fondo llega. Correcto, Tere. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.